Buenas noches a todos los participantes de la charla informativa para el diploma Pricing Analytics. Bienvenidos a esta presentación de DMC Perú. Es un gusto poder conversar con ustedes en este momento y agradecerle también a cada uno de los que ya se va sumando a la presentación de esta jornada donde, repetimos, vamos a tener la charla sobre el diploma Pricing Analytics y donde vamos a tener la posibilidad de contar con el docente Daniel Guevara Gallardo en esta ocasión. Bien, queremos primero comenzar a hablarles sobre Pricing Analytics, un poco sobre el perfil que se puede encontrar respecto a las personas que quieran especializarse en esta profesión. ¿Qué van a encontrar? ¿Cuál es la demanda del mercado? Queremos hablarles en principio sobre esto. Los profesionales en Pricing Analytics tienen una alta expectativa de desarrollo profesional, como lo pueden observar en este momento en su pantalla. Esta área es nueva, no tiene o no abunda de momento aún muchas personas preparadas todavía en este curso, así que, en esta especialidad, perdón, así que es un campo sobre el cual podemos decir que hay mucho por explotar. Y las empresas están constantemente buscando profesionales de este tipo para ayudarlas a tomar mejores decisiones respecto a precios. ¿Cuánto gana un profesional en Pricing Analytics? Es una de las preguntas que básicamente nos solemos hacer cuando queremos decantarnos hacia una especialidad o una profesión. Un profesional en el nivel junior, que recién está comenzando, cuenta con un salario promedio en el mercado de 3.000 a 4.000 soles. Alguien que tiene una categoría superior, una experiencia mucho más avanzada, en un nivel senior, por así denominarlo, está en un rango salarial de 5.000 a 6.500 soles. Y cuando encontramos a un profesional de este rubro en la categoría manager, todavía con mayor experiencia, hablamos de un salario de 7.000 a 8.500 soles. Esto, según LinkedIn, hay que saber que hay más de 2.500 puestos abiertos en la región para este tipo de perfil. Así que sabemos que hay una demanda para encontrar este tipo de puestos de trabajo. Las principales habilidades que buscan las empresas en un profesional de Pricing Analytics son las siguientes. Cuatro hemos separado. Uno es el análisis de datos. Es decir, alguien que tenga la capacidad para recopilar, analizar y, por supuesto, la interpretación de datos. Otro punto es el modelo estadístico. Porque aquí lo que se busca es la habilidad para desarrollar modelos que permiten predecir el comportamiento del mercado y los consumidores. Saber detectar mucho cuál es el comportamiento de la gente. Un tercer punto es el detalle de la comunicación. Quiere decir la habilidad para comunicar los resultados de los análisis de manera clara y concisa. Y además el pensamiento estratégico. Quiere decir capacidad para desarrollar estrategias de precios que ayuden a alcanzar sus objetivos. Los profesionales en Pricing Analytics, es importante saber esto, pueden aspirar a puestos de liderazgos dentro de las empresas. Eso es fundamental. Tal es como gerente de Pricing, consultor de Pricing y también, perdón, director de Pricing Analytics. Esta información la hemos recogido a través de una investigación y también con fuentes de Indec, LinkedIn y Talent.com. Vamos a hablarles un poco ahora de nuestra institución, DMC Perú. Nosotros ya tenemos más de 15 años de experiencia. Somos una empresa que tiene, que forma grandes líderes y transforma además a empresas mediante la analítica de datos. En febrero cumplimos 15 años de experiencia y durante todo este tiempo hemos capacitado a más de 15 mil profesionales. Hemos trabajado asesorando a más de 300 empresas. Nuestro equipo se compone con más de 100 expertos en analítica. Y además DMC tiene más de 50 capacitaciones especializadas. Cada una distinta según el campo que cada uno desee explorar. Somos de los principales organizadores de los eventos Big Data. Además, en el país. Hablemos un poco más de las características que pueden encontrar si deciden crecer profesionalmente con DMC Perú. Primero, nuestras clases se desarrollan 100% en vivo. Así como en ese momento estamos desarrollando las charlas, estas se desarrollan 100% en vivo. Van a contar con asesoría académica, es decir, tendrán a alguien que les permitirá resolver las dudas con un asistente académico en línea en caso de esto sea necesario. Decir que en DMC Perú contamos con la plataforma e-learning. Esto quiere decir que con la plataforma van a poder acceder en cualquier momento a materiales complementarios como lecturas, videos, tutoriales, clases grabadas u otros archivos que el docente o la docente quiera compartir con ustedes. Es importante decir que con la plataforma e-learning, además, si por alguna situación no hemos podido conectarnos al momento de nuestra sesión, pues tienen la posibilidad de encontrar esa clase grabada. Así que esto les va a permitir acomodarse según las necesidades que cada uno tenga para el desarrollo de sus clases. Uno de nuestros temas es aprende haciendo. Porque llevamos a los estudiantes a que desarrollen casos con datos reales, incluso proponiéndoles que esos casos correspondan a su propio sector. Sí, además nosotros en este tipo de diplomados proponemos desarrollar un proyecto integrador. Es decir, queremos poner a prueba sus ideas para convertirlas en soluciones analíticas. Y finalmente decirles que contamos con soporte técnico para que cuenten con asistencia técnica permanente y acceso a máquinas virtuales en caso esto sea necesario. Pues bien, entonces de esta manera vamos a comenzar con la presentación de la charla informativa Diploma en Pricing Analytics. Gracias a cada una de las personas que ya nos están siguiendo a través de la plataforma de Zoom, donde ustedes van a poder enviar sus preguntas digno de desarrollo de la misma presentación. El docente en esta ocasión, Daniel Guevara Gallardo, estará contestando más adelante las interrogantes que ustedes tienen. Pues le damos la bienvenida al profesor Guevara. Profesor, lo podemos escuchar. Buenas noches. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas noches con todos. Para mí es un grato poder estar aquí. Un momento muy especial para poder brindarles este webinar con respecto al Diplomado en Pricing Analytics. Y bueno, para esto voy a llevar a cabo una presentación. ¿Me dan el correo, por favor, para poder proyectar? Ok, ya tengo el permiso. ¿Me encontremos? ¿Ya se puede ver, por favor? Sí, se puede ver, profesor. Ya, excelente. Muchas gracias. Y bueno, con respecto me presento. Mi nombre es Daniel Guevara Gallardo. Yo, actualmente, soy especialista senior de pricing analytics en el BVA. Les comento un poco de mí. Tengo experiencia en lo que vendría a ser áreas como de pricing analytics ya prácticamente unos cinco años. También tengo experiencia en business analytics, business intelligence, visualización de datos, big data, entre otros. Y bueno, mi experiencia principalmente está enfocada en lo que vendría a ser la industria financiera, donde he podido estar en los principales bancos y actualmente me encuentro trabajando en el BVA. Y bueno, con respecto a la introducción del programa. El programa al cual nosotros queremos invitarlos a ustedes el día de hoy justamente es un diplomado de pricing analytics. Y este diplomado tiene como objetivo principalmente proporcionar una comprensión, una comprensión profunda de cómo el precio y el valor de un producto o servicio que están justamente interconectados, interrelacionados, entre otros. Y su meta es capacitar justamente a todos los participantes de este diplomado para que puedan desarrollar distintas estrategias, skills, con respecto a poder identificar los precios efectivos. Y estos precios, cómo se adaptan. Cómo se adaptan a diferentes industrias, empresas y contextos empresariales. Entonces, si queremos hacer un ámbito general de todo esto, pues en función, el enfoque del programa en sí es que vamos a combinar justamente los principios fundamentales del pricing con la aplicación de los modelos de precios utilizando justamente técnicas de analítica avanzada. Para esto, en esta agenda, bueno, no tenemos mucho tiempo por ser de un webinar, una clase de presentación. Vamos a tocar cuatro puntos que son justamente muy principales o fundamentales de la especialización, en este caso el del diplomado. Es comprender los fundamentos del precio como tal, los métodos del pricing, los pricing estratégicos y tácticos. Acá vamos a ver enfocado netamente a cómo son las estrategias de precio, cuáles son las tácticas también. Y por último, lo que vendría a ser todo con respecto a pricing analytics. Para esto, en primera instancia, ¿qué es el precio en concepto? Todos tenemos un concepto con respecto al precio. Sin embargo, me estoy apalancando de un artículo, en este caso una web, que es Economics Online, que es un portal justamente donde ustedes pueden encontrar diversas definiciones y conceptos relacionados al pricing y la economía mundial. Justamente les comparto el íntame para que lo puedan ahí investigar. Y bueno, según justamente esta web, pues el precio es el valor monetario de un bien, servicio, recurso establecido durante una transacción. Entonces, para que justamente exista el precio, debe haber una transacción, ¿no? Una transacción. También el precio puede ser fijado por un vendedor o un productor cuando poseen el poder del monopolio, ¿no? En este caso en Perú, simple, un monopolio que lo tenemos prácticamente ahí es Cerapal, ¿no? Cerapal te pone los precios del agua y así de repente lo suben o lo bajen, pues afecta a nivel global. También tenemos, el precio es fijado también a través de los propios mercados, ¿no? Cuando las empresas son las que toman este control de precios. Es lo que vivimos actualmente, ¿no? Lo que vendría a ser las competencias libre mercado. Y también el precio puede ser fijado por un comprador cuando posee el poder de Monopso. ¿No? Un ejemplo de esto, la empresa Gloria. Gloria, no sé si saben, pero Gloria prácticamente es un único comprador a los distintos proveedores de leche. Y ellos prácticamente son los que regulan el precio por esa forma. Entonces, todo esto conlleva justamente el precio como definición. Es justamente este valor, esta transacción que debe existir para que justamente se genere el concepto del precio. Y en base a esto, pues, tenemos aquí el impacto del COVID. En este caso sabemos que el COVID fue un factor, fue un factor fundamental o un factor importante con respecto al impacto del precio. Todos sabemos que con respecto a esto, muchas empresas, pues, fueron perjudicadas y otras empresas fueron, entre comillas, beneficiadas. En este caso, pues, se mostraron de una forma que ahorita actualmente se han posicionado muy bien en el mercado. ¿Qué tipo de empresas tenemos? Bueno, sabemos que mayormente las aerolíneas fueron muy, muy perjudicadas justamente con respecto al COVID. Algunas de ellas incluso quebraron. Y más bien se abrieron brechas y nuevas oportunidades para empresas como las vendrían a ser las empresas de streaming, ¿no? Como Netflix, HBO, Disney, también empresas como vendrían a ser en el caso, pues, de productos electrónicos, ¿no? Como laptops, auriculares, entre otros. Esto es un concepto muy interesante de analizarlo porque podemos ver que también los eventos que puedan ocurrir en el tiempo impactan también el precio de algunos productos. Y esto se ve justamente en lo que pasó en la pandemia. Y con respecto al poder de los precios, esta parte para mí es muy, muy interesante. ¿Cuál es el precio de las estrategias que usted puede determinar? Este es un gráfico de una consultora que se llama McKinsey, McKinsey Company, que es una firma global justamente del desarrollo de proyectos. Y en este gráfico justamente se muestra cómo el impacto del 1% del precio te va a generar un impacto en la utilidad operativa de una ganancia del 8%. Y aquí hay que tener en cuenta que si tú incrementas el precio sin afectar la demanda, ese incremento, según McKinsey, debe ir directamente a tu utilidad. Pero también sabemos que la variación de otros factores también me podría dar un incremento de la utilidad, ¿no? Por ejemplo, si es que yo moviera, pues, los costos variables o de repente podría mover los costos fijos o de repente podría mover las ventas, pues todo esto podría hacer que también pueda tener una variación en el, bueno, en un incremento de la ganancia. Pero en este caso McKinsey dice que la mejor forma o la mejor palanca para poder aumentar la utilidad de tu empresa, pues es en este caso que tú tengas una estrategia de cómo afectarías el precio y de repente aquí estamos hablando de un precio quizás focalizado y de esta forma, pues, al impactar en el precio, impacta directamente en tu rentabilidad, ¿no? Pero manteniendo lo que vendría a ser tus costos constantes, por decir, ¿no? Y ese es justamente un reto actualmente en muchas empresas en el cual sabemos que ya tus costos no puedes optimizar más, entonces ya te ubicas en un punto, por decir, óptimo con respecto a tus costos. Y ahora lo que tú tienes que ver es cómo yo aplico precios diferenciados para que finalmente esto me daiga o me traiga una ventaja en incrementar justamente las ganancias. También puede ser volumen también en otras cosas. Entonces, muy interesante lo que muestra aquí. También tenemos, por otro lado, los métodos del pricing. Dentro del diplomado vamos a estar hablando de estos dos métodos, que es el método basado en el mercado, el método basado en el costo. Prácticamente el método basado en el mercado está relacionado justamente con el pricing y la percepción del valor, donde aquí lo que se va a buscar es identificar el valor que el cliente tiene justamente con un producto o servicio. Y una vez que identifiquemos justamente este valor, pues lo que se va a buscar es reforzar ciertas características que justamente el cliente encontró en ese producto o servicio. Acá vamos a interiorizar bastante en lo que vamos a ver en el modelo de preposition canvas, que justamente nos va a ayudar a identificar justamente estas características fundamentales que el cliente tiene hacia un producto o servicio. Y después tenemos la parte del precio basado en el costo, que se divide en dos partes. Primero vendría a ser el precio por costo y el markup de pricing, ¿no? O el precio por margen. Por costo es muy sencillo. Es un método que básicamente consiste en asignar el costo que hemos identificado en la creación de tu producto o servicio. Y a partir de este costo total, pues, vamos a identificar cuánto sería justamente un porcentaje, un margen con respecto a tu costo y eso sería justamente el precio final de tu producto. Y con respecto a markup de pricing, que vendría a ser ya en este caso un margen con respecto a la venta final, pues, aquí como en diferenciación al costo, ¿en qué se basa? Que tú vas a generar tu producto, vas a tener tu precio de venta y por encima del precio de venta, tú le vas a proporcionar un porcentaje o un margen, un beneficio y en base a eso vas a calcular justamente tu precio de venta, ¿no? O en este caso, el nuevo precio de venta que le estarías colocando. Entonces, este método actualmente se aplica mucho en los sectores retail, ¿no? Pero vamos a ver justamente que aplicar este método tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, me adelanto y eso lo vamos a detallar más en el diplomado, es que una desventaja de esto es de que no te captan el excedente del consumidor. ¿Qué es el excedente del consumidor? ¿Es hasta qué punto un cliente te podría aceptar el precio con respecto a un producto o servicio? Si yo defino un margen por default simplemente porque con esto yo voy a llegar de repente a la que me han cumplido, quizás cuando yo identifique justamente este excedente del consumidor, podría utilizar precios diferenciados para poder captar un mayor precio de venta y que igual mi producto se siga vendiendo, ¿no? Es algo que este método no lo aplica. También vamos a ver la parte de lo que es el pricing estratégico y el pricing táctil. Estos son dos enfoques diferentes y justamente se utilizan para establecer precios que las empresas utilizan para alcanzar sus objetivos comerciales. El pricing estratégico es una aplicación de precios a mediano plazo, largo plazo y se va a centrar justamente en la alineación de precios con los objetivos generales definitivamente de la empresa. Y el pricing táctico se enfoca en ajustes de precios de corto plazo principalmente porque queremos alcanzar objetivos específicos como por ejemplo aumentar ventas, de repente despejar un poco o bajar un poco el inventario, responder cambios en la demanda, entre otros. Y para eso les pongo un resumen dentro del pricing estratégico vamos a estar viendo lo que vendría a ser el market de penetración de pricing o precio de mercado, el freemium repricing, el pricing skimming, bundle repricing y los precios dinámicos. Por ejemplo, explicando lo que vendría a ser el pricing skimming, en qué consiste de que tú defines un producto, por ejemplo podemos definir en este caso un S23 Ultra en su momento, el año pasado. Lanzas el producto con un precio alto y lo que hace esta estrategia es que va a capturar a los early adopters y los early adopters son las personas que sí o sí van a comprar este producto porque para ellos representa de repente tener el último producto, status o de repente están muy, muy fidelizados con este tipo de producto que cada vez que sale una versión los compra. Entonces indirectamente lanzan un precio alto, pero con el transcurso de los meses pues ese precio va bajando, va bajando para que no solamente capte a los early adopters sino también capte al resto de los consumidores. ¿Y qué pasa una vez cuando ya llega a captar el máximo mercado posible? Lo que hacen es que reinventan y lanzan un nuevo producto. Así funciona, por ejemplo, el pricing skimming, ¿no? También tenemos lo que necesita el pricing dinámico como Latam Airlines que es prácticamente una fábrica de precios que en base a muchas variables te identifican qué precio colocarte en función de repente a la hora, de repente a la fecha, ¿no? De repente a la necesidad que tú tengas. Todo lo capta justamente en este caso la aerolínea Latam y finalmente te empieza a ofrecer a distintos precios dinámicos, ¿no? Entonces muchas veces las empresas apuntan a tener este tipo de precios dinámicos porque te da una rapidez de que tú puedas definir qué puede dar a la persona en función muchas veces a la necesidad que ella pueda tener. También tenemos aquí lo que vendría a ser el pricing táctico, ¿no? Donde vamos a estar viendo los descuentos que se puedan dar por cantidad de productos, por temporada, las promociones, ¿no? Que no solo se emplean para generar ventas, ¿no? Sino también a muchas veces se utilizan promociones para publicitar un producto. También tenemos acá la parte de los cupones, que justamente se aplican como un beneficio para que tú puedas canjearlos. Y los cash income o también los descuentos de pronto pago, ¿no? Que muchas veces se utilizan también en las universidades, escuelas, en el cual te hacen un descuento directamente si es que tú haces el pago total del servicio. En este caso el servicio o producto. Y ahora pasamos a lo que vendría a ser el pricing analytics. Que este es como el core, ¿no? Esta es la parte principal del diplomado. Toda la parte inicial es como una parte más teórica que definitivamente es fundamental porque uno cuando realiza una analítica de precios lo tienes que desplegar, lo tienes que aterrizar en una estrategia. Si tú haces toda una analítica, llegas a tener los mejores modelos, los mejores resultados, pero no sabes cómo tú comercializarlo o aterrizar en una estrategia, pues de nada sirve que finalmente tú hagas un modelo extraordinario, ¿no? Entonces, todo esto se conversa y se analiza justamente en el pricing analytics. Y el pricing analytics, pues es el proceso de utilizar distintas y diferentes técnicas analíticas y estadísticas para comprender justamente y optimizar la estrategia de precios de una empresa. Entonces, esta disciplina siempre se va a apoyar en datos históricos, información de mercado, también se va a apoyar bastante en lo que vendría a ser análisis predictivos por las diferentes tomas de decisiones que uno tiene. Y finalmente, lo que se quiere con la aplicación del pricing analytics es justamente fijar o definir un precio de una manera más efectiva. ¿Y cómo es el proceso del pricing analytics? Bueno, el proceso comienza justamente con los datos históricos y en este caso, principalmente vamos a tener datos de precios y de demanda. Y a partir de ahí, tenemos dos caminos. El primer camino es de que uno haga una estrategia de segmentación del mercado porque de repente quiere sacar nichos diferenciados o también podrías directamente estimar el precio a toda tu cartera de clientes. O sea, tú lo puedes hacer por un método, lo puedes hacer por otro método, pero finalmente lo que vas a poder definir o encontrar es justamente un precio específico, un precio que va a ser justamente el mejor precio que podríamos entregarle o darle justamente a nuestro cliente. Entonces, en función a los modelos uno pueda correr, pues uno puede correr el primer modelo, el segundo modelo, el tercer modelo. Hay muchos algoritmos en el cual uno puede aplicar para poder determinar distintos modelos. Y después de esto, vamos a poder elegir el mejor modelo de ellos, el que me dé la mejor precisión. Y en base a eso, lo que yo voy a hacer es, ok, ya tengo mi modelo y a partir de los indicadores de este modelo, pues yo quiero optimizar mi precio. Quiero optimizar mi precio y al optimizar el precio, en función a establecer justamente una función objetivo y también restricciones. Porque muchas veces uno puede tener un precio óptimo, pero puede darse las circunstancias que ese precio óptimo supere el hombro al máximo definido para el precio de un producto. Entonces, lo que se hace es, se regula el precio porque hay una restricción que se está colocando. Y finalmente, esto lo que me va a determinar es identificar una rentabilidad máxima, porque lo que se quiere buscar justamente es maximizar por un lado, o quizás también compensar volumen o costos. Después de esto, lo que viene ya es ejecutar justamente una estrategia de fijación de precios y finalmente monitorear y evaluar justamente el rendimiento de nuestra metodología, en este caso nuestro modelo. ¿Qué pasa si finalmente me va muy bien? Lo que hago es, lo puedo desplegar un mes, lo puedo desplegar dos meses y lo voy monitoreando. Bueno, en caso que de repente no tengo los resultados, por decir, esperados, lo que tengo que hacer es regresar nuevamente a la etapa de inspección de datos. Puede darse en caso que de repente fue muy poquito los datos que yo tuve y de repente los resultados no me están dando lo que yo estoy esperando. Entonces, necesitaría de repente tener más historia o complementar de repente con otras variadas. Por eso que es un círculo, perdón, que no tiene fin, sino que siempre está en constante monitoreo. Nuestro principal insumo para los modelos de pricing son los datos de precios y demanda. Para esto, primero uno tiene que tener la recolección de datos. Sí o sí tienes que obtener estos datos de precios. Muchas veces los datos de precios no los tenemos a la mano. A veces tenemos que hacer de repente ingeniería de datos, hasta de repente web scrapping, entre otras metodologías para poder obtener justamente nuestra base de datos de precios. Y una vez que tengamos esta recolección de datos, pues pasamos por una inspección, justamente antes del modelamiento, ¿no? Que vendría a ser análisis univariados, ¿no? En este caso para poder identificar de repente datos atípicos, datos nulos, para ver la distribución de datos de suma a uno. Análisis univariados, si en caso quisiéramos ver cómo se relaciona de repente dos variables, si están altamente correlacionadas o bajamente correlacionadas. Y también, ¿por qué no el análisis multivariado, ¿no? Donde podemos tener una matriz de correlación y ver justamente si es que muchas de ellas se están correlacionando o de repente tienen una relación, se podrían incluso agrupar, ¿no? Como lo hace justamente el método de reducción de dimensionalidad, más conocido como análisis de componentes. Entonces, todo esto es necesario para que finalmente uno pueda definir cuáles son las variables finales que entrarían justamente a un modelo. Y con respecto a las funciones de respuesta al precio, tenemos tres tipos de regresiones, ¿no? Tenemos las regresiones lineales, las clásicas, que son conocidas. Tenemos las exponenciales y tenemos las loin, ¿no? Pero, ¿cuándo es que se utiliza el login, ¿no? Porque líneas disponenciales son prácticamente las más conocidas. Las loguys se utilizan cuando de repente lo que queremos captar ya son probabilidades, en este caso, de aceptación. Por ejemplo, en el banco tenemos modelos en los cuales nosotros queremos determinar cuál es la probabilidad de aceptación de TAS. Y en función a esa probabilidad, hacemos después ya un modelo de pricing de willingness to pay, donde vamos a buscar justamente ese precio óptimo. que el cliente tomaría con la probabilidad justamente de aceptación es alta a ese precio, ¿no? Entonces, se utiliza también la parte de login para poder definir estos modelos de precios. ¿Y qué tipo de modelos podemos utilizar dentro de lo que vendría ese Machine Learning? Bueno, tenemos los famosos árboles de decisión, tenemos los Don Forrest, ¿no? Que prácticamente es como que los árboles de decisiones, pero en conjuntos, ¿no? Son distintos conjuntos de árboles. Finalmente, entre ellos, hacen como una votación. Y el mejor de ellos es el que finalmente se estaría utilizando, ¿no? Los parámetros de ese mejor árbol se estarían utilizando para ese modelo. Y otros algoritmos, como los D-Boosting y los Light D-Boosting también, ¿no? Entonces, acá tenemos distintos algoritmos que uno puede utilizar para poder determinar justamente los parámetros. En este caso, pues, los modelos que uno aplica para poder obtener finalmente, pues, las precisiones, ¿no? Y en esas precisiones, uno puede tener, pues, indicadores de Acura, sí, puede tener de repente el MRCE, entre otros. Hay distintos, el Gini, el AUCE. Hay distintos indicadores que finalmente te pueden definir si el modelo que estás obteniendo, pues, es el mejor. Y se comparan entre ellos, incluso puedes escoger el mejor de ellos. Y aquí también hablamos mucho sobre segmentación y elasticidades. Vamos a ver mucho en este diplomado cómo identificamos o cómo segmentamos a nuestra cartera de clientes y, en función a esos segmentos, identificar diferentes elasticidades. Entonces, para esto tenemos metodologías como el CAMINS, tenemos también lo que vendría a ser el aglomerativo o el dentograma, tenemos árboles de decisiones. Interesante lo del CAMINS porque esta metodología lo que hace es que a partir de datos no agrupados, pues, el CAMINS te determina ya agrupación de datos, ¿no? Igual en los árboles de decisión, a través de los nodos, puedes empezar a tener los nodos finales, que finalmente cada nodo final te puede representar también un segmento. Igual como en el diagrama, que tú puedes ver que finalmente en el último nivel o de repente donde tú lo quieras conveniente, haces un corte, identificas los grupos con características similares. Entonces, con cualquiera de las tres metodologías, tú puedes obtener una segmentación de clientes. Y después de tener la segmentación, tú puedes generar el grado de sensibilidad al precio. En este caso, identificar la elasticidad en cada uno de ellos. Y existen tres tipos de elasticidades donde mayormente en las empresas vemos dos, los inelásticos y los elásticos. Y cada una de ellas se relaciona con una estrategia. Por ejemplo, elásticos, ¿qué me quieren decir? Que si, por ejemplo, un cliente es inelástico al precio, significa que no tiene una reacción a que de repente, si es que yo le subo el precio, me rechace el producto. Sino, al contrario, me lo aceptaría. Eso contrario con los elásticos. Si un cliente es muy elástico al precio, quiere decir que al cambio, es muy sensible el cambio de precio. Yo puedo subir el precio y de repente, automáticamente, se me cae. Porque justamente estos clientes no son, este, son muy sensibles a esa variación del precio. Y, bueno, en los unitarios es cuando no hay ni tú subes el precio baja si prácticamente no hay una sensibilidad a que afecte. Y en función a eso, pues, uno puede determinar precios diferenciados. Si yo dentro de mi cartera de clientes encuentro segmentos que de repente son inelásticos y otros segmentos que de repente no puedo determinar de repente una elasticidad, a esos segmentos inelásticos yo les podría aplicar una diferenciación de precios en el cual, al subir el precio, pues, yo margino más. Y en este caso, estaría aumentando levemente quizás mi volumen o de repente quizás bajando levemente mi volumen, pero en rentabilidad, en margen o en profit, pues, estoy ganando mucho más de lo que estoy ganando si es que no haría nada. Y todo eso es gracias a que yo pude encontrar o reconocer ese excedente del consumidor a través de las elasticidades o los modelos de elasticidades. ¿Y cuáles son los objetivos comerciales y cuáles son las restricciones que tenemos justamente siempre en estos tipos de metodologías y análisis? Bueno, tú puedes hacer un modelo para poder de repente ganar market share. De repente, quieres posicionarte aún mejor en el mercado, quieres de repente ganar participación. Entonces, podrías aplicar estrategias en los elasticos y, pues, de esa forma, para ganar lo que vendría a ser participación en el mercado. Podrías también aumentar tu facturación, ¿no? En este caso, los ingresos. Y también podrías impactar directamente en la rentabilidad. Ahora, hay que tener en cuenta que siempre hay restricciones. Las restricciones que tenemos mucho, sobre todo en la parte de la banca, son los... Tasa. Siempre, cuando definimos un precio, tenemos que ver que este precio respete esos umbrales de tasa, tanto el mínimo como el máximo. Si, en caso, mi tasa exige al umbral máximo, lo que yo tengo que hacer es regularizarlo y aportarlo justamente en función al umbral. También tenemos que tener mucho en cuenta las tasas en función al riesgo. Vamos a ver que esta variable de riesgo te segmenta y te discrimina mucho el precio. Los clientes que son menos riesgosos son clientes que deberían tener una tasa más baja en función a los clientes que son más riesgosos. Porque estos clientes, pues, tienden a, en teoría, no pagarte. Por lo tanto, las provisiones son muy altas en este tipo de equipos. Entonces, tendríamos que cobrarle más para que, en esa forma, pues, podamos compensar esa propensión, entre comillas, a que no me pueda pagar. Y, finalmente, también vemos mucho el rango de variación sobre los precios de la competencia. Vamos a ver también competencia es una variable muy importante porque también nos delimita mucho. A veces también nos segmenta mucho las tasas, nos delimita las tasas. Ver que estas tasas que sacan o el precio que uno coloque, pues, esté acorde a la competencia. Porque también puede ser que, en todo caso, el cliente pueda irse con la competencia y no con ti. Y todo esto va a englobar lo que vendría a ser la optimización del precio. Un precio óptimo, como dice acá en el concepto, se define justamente como el precio que da resultado el mejor valor que tiene dentro de un objetivo comercial. Mientras que los recursos requeridos van a permanecer siempre dentro de los límites específicos por las restricciones del modelo. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, tenemos la función respuesta pre. Y aquí tenemos justamente cómo yo vería, en este caso, mi gráfica de precio y monto. Entonces, aquí yo voy a tener dos curvas. Voy a tener la curva donde mi precio, en este caso, donde mi ingreso va a ser el óptimo y mi rentabilidad va a ser óptimo. Hay que tener en cuenta que cuando yo grafico el precio con la, con el monto, en este caso, con el ingreso, pues voy a poder haber estas dos curvas. Y en este caso, yo voy a poder identificar dónde va a ser mi ingreso máximo y dónde voy a tener la rentabilidad máxima. ¿Cuál es la diferencia entre una curva de rentabilidad y una curva de ingreso? Que la rentabilidad ya incluye lo que vendría a los costos. Entonces, yo también tengo que cuidar o tengo que cubrir mis costos. A partir de mis costos, ver que pueda maximizar esta rentabilidad. Entonces, si es que yo quisiera encontrar, por decir, un eje o por decir una combinación entre lo que vendría a ser mi ingreso y lo que vendría a ser mi rentabilidad, pues vamos a aprender en el diplomado a crear las famosas fronteras eficientes. Donde ustedes pueden ver que una frontera eficiente es justamente una gráfica entre el ingreso y la rentabilidad y la variable o el indicador que va a estar moviéndose en todo el eje o en toda la frontera es el P. Y este precio va a ser óptimo en cierto punto para el ingreso y en cierto punto para la rentabilidad. Y acá esto nos va a ayudar mucho porque finalmente va a depender de la empresa. Si la empresa va a querer optimizar su ingreso o de repente va a querer optimizar su rentabilidad. Y ustedes ven que para cada uno de estos puntos, pues los precios son distintos. Entonces, ahí es donde uno finalmente va a decir, ok, yo voy a, tú quieres maximizar el ingreso a tal precio es que se maximice. Pero si quisieras la rentabilidad a tal precio, entonces le das una decisión compartida, en este caso con la gerencia o con el producto, en base a estas fronteras eficientes. Te ayudan un montón porque gracias a esto, pues finalmente uno ya tiene la visión de qué es lo que puede pasar directamente con tu rentabilidad, tu ingreso a un precio específico que uno pueda determinar. Y también hay que tener en cuenta mucho las restricciones, ¿no? Como lo expliqué, sin restricciones de repente mi punto óptimo puede estar en una frontera eficiente muy, muy, muy por encima del umbral, pero con una restricción ya obviamente pues acá se regulariza, ¿no? Y define un nuevo precio óptimo en función a las restricciones que pueda tener. El despliegue del modelo del pricing también lo vamos a estar viendo. Es una etapa muy importante dentro de todo lo que vendría a ser el pricing analytics, pero ya justamente en la etapa de que ya generé mi modelo, ahora lo tengo que desplegar, ¿no? Lo tengo que probar. Y esto justamente se pone en prueba en función a generar pilotos, ¿no? Pilotos de repente por segmentos, por productos o de repente por clusters. Y en base a esto pues nosotros podemos ver en distintas campañas cómo estos resultados se van dando, ¿no? Vamos viendo un piloto, un control, vamos monitoreando finalmente qué es lo que pasa con el piloto, qué es lo que pasa con el control. Y todo esto pues lleva a un aprendizaje para que finalmente uno pueda plantear cuál es la estrategia del siguiente mes, ¿no? Ahora, hay distintas metodologías para poder hacer este tema de Ibitesting, que lo vamos a estar viendo también en el diplomado. Y finalmente pues vemos la parte del monitoreo y evaluación del rendimiento, que ya está más visual, ¿no? Todo lo que uno pueda generar como pricing analytics, llevado a los números, llevado a un dashboard, donde justamente aquí pues estas son herramientas que te van a permitir realizar un seguimiento oportuno de todos los KPIs que tú puedes medir en tu empresa con respecto al pricing, ¿no? Puede ser facturación, puede ser ingresos, puede ser unidades vendidas, margen, rentabilidad, prácticas promedios evolutivos entre muchos indicadores. Y bueno, eso sería todo con respecto a esta corta presentación. No sé si hay algunas dudas o consultas. Sí, hay unas consultas, se las voy a pasar a leer, profesor. Voy a, permítanme a mí compartir pantalla un momento, nada más. Ok, a ver, vamos a leer alguna de las consultas, que han llegado, e invitamos al mismo tiempo a los participantes a que puedan dejar sus, sus consultas. Juan, un chat te preguntaba, preguntaba ejemplo para la banca de, para la banca personas, estaba solicitando un ejemplo para la banca personas. Ejemplo con respecto a qué, al pricing analytics, a estrategias. Ahí sí me gustaría que de repente, bueno, acá sale como un Juan, un chat, de repente ahí podría, sacar mejor su pregunta, el ejemplo enfocado a la parte de las tácticas, estrategias, o de repente enfocado a lo que vendría a ser el pricing analytics. Ahí se complementó Juan, preguntaba el pricing estratégico o táctico. Ok. Bueno, prácticamente lo que vendría a ser banca personas, son prestaciones de servicios financieros dirigidos a individuos. En este caso, estamos hablando de repente, productos quizás como préstamos personales, como tarjetas de crédito. Entonces, lo que hacemos nosotros mucho es aplicar lo que vendría a ser la analítica de precios, como por ejemplo, modelos de elasticidad. Y en función a los modelos de elasticidad, poder identificar una estrategia de repente de penetración de mercado. Entonces, queremos impulsar la tarjeta de crédito, ¿no? En un tipo de segmento de clientes. Entonces, sacamos de repente tasas un poco más bajas que el mercado, para poder captar justamente o para poder ganar market share, ¿no? Entonces, de esta forma estamos buscando una estrategia que vendría a ser la penetración de mercado, enfocado a un producto financiero que vendría a ser, por ejemplo, la tarjeta de crédito, y así puede haber otros, ¿no? Puede ser también para los préstamos personales, créditos vehiculares, entre otros. Lo siguiente. Hola, Daniel. En el curso se desarrollarán casos de alguna aseguradora, o similar. A ver, aseguradora, si no me equivoco, creo que hay un caso con respecto a seguros de vida, si no me equivoco, seguros de vida, que el mercado está desarrollando, ¿no? Como el mercado de elasticidad, ¿no? Entonces, sí tocamos distintos temas, ¿no? Sabemos que principalmente las analíticas de precios están enfocadas mayormente en mercado retail, pero tratamos de complementar también con otros tipos de industrias para que también se puedan llevar más ejemplos, ¿no? Pero sí, me parece que hay un ejemplo que vendría a ser en lo que es seguros de vida, en lo que es el capítulo de elasticidades. Después viene Camilo Mamani, que dice, durante el curso, los casos prácticos, solo serán para el sector financiero, otros sectores. No, como les comenté, está enfocado al sector retail. Dentro del sector retail, tenemos, pues, lo que vendrían ser tiendas, este sector, este de vehículos, algunos casos financieros, o sea, hay distintos, distintos casos, adidas también, entonces hay distintos segmentos que nosotros vamos a seguir identificando para aplicar esto, ¿no? Porque si ven el diplomado, hay una parte netamente del sector financiero, ¿no? Que lo están llevando directamente, sino al final del diplomado. Y, y bueno, también vamos a ver un caso de aplicación del sector de banca, por parte mía, y en base a eso también para que puedan ver cómo se despliega el pricing en banca, ¿no? Pero sí vamos a estar combinando también con otros sectores. Richard dice, buenas noches, en el curso se lleva pricing dinámico. A ver, con respecto a pricing dinámico, lo que tratamos de acercar mucho es con respecto a poder, en un Customer Last Jam Value, con algoritmos predefinidos justamente en los modelos, en este caso Python, que vamos a estar utilizando. Y bueno, vamos a estar tratando de desarrollar, ¿no? Este tipo de precios, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que justamente los pricing dinámicos también se requieren de poder tener las variables necesarias, ¿no? Para poder aplicar todo esto, ¿no? Entonces, pero igual vamos a identificarlo bastante en el capítulo de Customer Last Jam Value, que vamos a estar desarrollando. Otra vez, Joaquín Chey, los casos prácticos de los modelos se aplicarán con Python, con otras herramientas, con Python. Trabajamos con Python, la herramienta, en este caso, como sabemos que de repente no todos tienen la exposición de instalar de repente el anaconda, que es como que el módulo del Jupyter, Para Python, pero trabajamos con el Google Collab, que es una plataforma libre para todos y tranquilamente por ahí podemos aplicar todas las metodologías en código Python. No sé si es que hay alguna otra consulta, alguna otra duda. Creo que respondí todas, o hay alguna otra consulta. Sí, las pudo responder. Gracias, profesor. Invitar a los participantes que puedan seguir enviando sus consultas a través del chat de Zoom. Mientras tanto, vamos a darle pase a Jesse Yesca, que es parte de nuestro equipo de DMC Perú, para que nos brinde la información comercial respecto al diplomado, que vamos a ir desarrollando. Jesse, buenas noches, te podemos escuchar. Perfecto. Jesse, ya tienes acceso, me confirmas, por favor. Vamos a estar en vez de con Jesse. Ahora sí, Diego. Ya te podemos escuchar. Perfecto. Muchas gracias, Diego, a todos los participantes que están justamente el día de hoy, haciendo a esta conversación que no les es muy importante, y sobre todo los interesados, ¿no? Así. Vamos a continuar, más que todo, a detalle un poco más breve de lo que sería, en fin, nuestra malla curricular, lo que va a tratar toda esta capacitación de los diplomados, ¿no? Bien, tenemos ante todo lo que sería lo que es pricing inmerso. Aquí, lo que vamos a, más que todo se va a detallar, y parte de los docentes son los fundamentos de pricing, con lo que también sería, más que todo, los conceptos, lo que es discriminación de precios. Seguimos lo que sería pricing of business. Aquí, bueno, se va a, más que todo, a detallar, también lo que son las potencias, y tácticas en los precios, las necesidades, y métodos de lo que es pricing, y también lo que es la utilización de los precios. Seguimos también, adicionalmente, a lo que sería, lo que es justamente el pricing analytics, así que vamos a, más que todo, hacer mención, o se va a trabajar, lo que son los métodos estadísticos, para lo que sería pricing, también con la herramienta a la mano de Deep Learn. Seguimos, lo que sería aquí, por supuesto, adicionalmente, lo que sería, en mercado de competencia, acá vamos a ver los precios, en la, en lo que serían la competitividad, lo que es más que todo, son un tema de las ganancias, las pérdidas también del mismo, y los tipos, pues, de mercado, y también sus características adicionales. Se va a trabajar, también, lo que sería el workshop, este workshop, más que todo, es lo que es la implementación, de lo que es el modelo, pues, no de pricing, para lo que es banca o pay. Adicionalmente, también, si está, o se va a trabajar, en la manera curricular, lo que serían, los pricing aplicados, a riesgos de crédito, y operacional, ¿no? Aquí, más que todo, la estructura, acá vamos a ver los componentes, también, de modelos de pricing, y un poco, también, la parte de la normativa, ¿no? Adicionalmente, también, vamos a trabajar, lo que sería, lo que es trading story, y también, lo que sería, lo que es pricing, de las tasas de interés, adicionalmente, de los préstamos, ¿no? Y, como ustedes pueden, también, adicionalmente, se les va a poder, este, trabajar, si soy integrador, ¿no? Es un, más que todo, un diseño de una propuesta de pricing, para lo que es una, una caustística de un negocio real, esto va a ir de la mano, a lo largo de todo, lo que se va a trabajar, con nuestro docente, si sí, ¿no? Este va a ser calificado, por supuesto, con una nota mínima realidad, de lo que sería 14, ¿no? Al final, se va a entregar, lo que sería la capacitación final, una vez aprobado, todo lo que es la capacitación. También tenemos, en este caso, en la siguiente lámina, Diego, sería, los docentes, Que justamente, el día de hoy nos acompañó, Dani Guevara, justamente, él es el señor especialista, especialista, en lo que está haciendo el análisis, trabajando, en lo que es el BBVA, una de nuestras, nuestras bancas, muy reconocidas. También tenemos a Claudia Aguilar, nuestra Managing Director, y así, por supuesto, trabajando en el TES Aureka. Y, finalmente, tenemos a Salvador Rayo, El que es un carterático, la vida de economía financiera. Ahora, seguimos, lo que sería, sí, el descuento, que se está, en nuestro día de hoy, llevando a cabo para ustedes, un descuento de promoción social, del 55% de descuento, del precio de inversión, regular, que es 3.090, ahora se está, en este caso, brindando 1.390, y lo bueno de todo, es que tenemos una alianza, ¿no? Con lo que sería, en esta oportunidad, de pagarlo a San Sainz, cuotas sin interés, acá estamos trabajando, lo que sería el BBVA, BCC, y también lo que es Binary Class. Ahora, les comento que, hay un descuento más, que algunos participantes, pueden también optar, es un 5%, igualmente, eso sí, son efectivamente, para las unas vacancias, que tenemos ya, porque estamos pronto a iniciar, lo que sería, en sí, lo que es la capacitación, lo voy a juntar, lo que es mi información, me voy a, justamente, a detallar, ¿no? lo que sería, lo que sería, lo que sería, que estamos ya, prácticamente pronto, a iniciar este diplomado, estamos iniciando, ya, este miércoles, diecisiete de abril, las clases, con frecuencia, se van a desarrollar, los días lunes, miércoles, y los días sábados, por ahí, las noches, los días lunes, y miércoles, de siete y treinta, a diez y media, ¿no? Los sábados, en la mañana, trabajando, de nueve, de la mañana, a una pm, ¿no? Acá, en breve, también se los voy a compartir, por el chat, de que usted los pueda, por supuesto, visualizar, también los voy a compartir, los contactos, de mi tanto, de mi persona, que está, por mi día de hoy, acompañándolos, la profesora, Jessy, y también, de mi compañera, Josmari, para que, nos puedan, contactar, a la hora posible, y puedan, más que todo, acogerse a este descuento, ya justamente, por cierre de inscripciones, y creo que eso sería, todo Diego, sería algo más adicional, igualmente, muchísimas gracias a todos, y lo esperamos, ¿no? Jessy, entonces, ahí teníamos, la información, comercial, que era una de las preguntas, que tenía, tenían los participantes, sobre, sobre el diplomado, vamos a dejar, por un momento más, la, la posibilidad, de que puedan ver, el tema, de la información, básica, el inicio del diecisiete de abril, aún quedan vacantes, para que puedan inscribirse, el horario, aparece precisamente, en su pantalla, el lunes, y miércoles, en el rango de siete y treinta, a diez y treinta, esos dos días, lunes, y miércoles, y luego los sábados, de nueve de la mañana, a una de la tarde, sí, para que quieran, si quieren tener mayores, mayores detalles, pueden encontrar, o tener la posibilidad, de consultar, de forma directa, al equipo comercial, en el chat, van a encontrar, los contactos, de Jessy Yesca, y también, de Josmary Sánchez, voy a compartir, los números rápidamente, nueve, tres, cuatro, seis, veinte, uno, cuatro, tres, en el caso, de Jessy, si es que nos escriben, o nos siguen, de otra parte, de otra parte, que no sea del Perú, recuerden, anteponer el código, más cincuenta y uno, y por parte, de ellos, Marí Sánchez, nueve, treinta y seis, ocho cincuenta, ocho treinta y seis, con cualquiera de los dos, pueden tener la posibilidad, de resolver, algunas dudas, interrogantes, que todavía, queden pendientes, respecto, respecto a eso. Pues bien, les agradecemos, la posibilidad, de acompañarnos, en esta presentación, en esta charla informativa, y tal vez, el profesor Daniel Guevara, quiere compartir, unas palabras, finales, profesor, le escuchamos. Listo, muchas gracias, bueno, nada, primero, agradecer a todos, por su participación, esperemos, encontrarnos, justamente, en este diplomado, que ya comienza, el diecisiete de abril, y bueno, estaríamos desarrollando, como les comenté, distintos temas, con respecto, tanto al pricing inicial, que es estrategia autáctico, y enfocados, en lo que vendría a ser, ya, el pricing analytics, que es el core, finalmente, de este diplomado. Así que, les animo, a que puedan participar, de este diplomado, y, y nada, simplemente agradecerles, eso sería todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Daniel Guevara, por la presentación, de esta jornada, por último, queremos mencionarles, que, no se olviden, seguirnos, en nuestras plataformas, de, en nuestras plataformas, de redes sociales, para que estén, a través de las novedades, que presenta, DMC Perú, para ustedes, así que, en DMC Perú, en las distintas redes sociales, van a encontrar las diferentes, las noticias, nuevas que tenemos, para ustedes, en el tema, de los próximos eventos. Eso es todo, nos estamos reencontrando, en otra presentación, que tengan una buena noche. Permiso. Gracias. Gracias.